Hola, mi nombre es Caterina Castrillón y en este momento nos encontramos en Garden Lodge, una locación súper bonita en Granada. Estamos haciendo unas fotos para Latina Magazine con la ropa de Juan Atraviesa, una ropa interior algo sexy, tierna, muy bonita y espero que les gusten las fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabamos de terminar la sesión de fotos, fue una sesión muy llena de sensualidad, fotos muy tiernas, algo picaronas. Espero que les haya gustado, les mando un beso gigante, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!